Las micro bikinis marcan tendencia a este verano y Coti Romero, ex jugadora de gran hermano, se sumó a esta moda. La joven, que es oriunda de Corrientes, se encuentra viviendo estos días en Buenos Aires junto a Alexis Quiroga. Constanza nació en Kaakati, provincia de Corrientes, y se anotó en el casting de GH 2022 con el sueño de quedar y lo logró. Producto de ello, entró a la casa y se convirtió en una de las participantes más queridas del certamen. La micro bikini de Coti Romero de gran hermano Coti Romero se encuentra viviendo en un departamento ubicado en la ciudad de Buenos Aires junto al conejo y la ex hermanita aprovechó el poco tiempo libre para despedir el verano con una micro bikini Katao. La correntina apostó por un traje de baño en tonos tierra. El diminuto diseño que eligió la joven y que cosechó miles de likes es uno de los favoritos de esta temporada de verano 2023 sobre todo por el estilo del corpiño. La fotografía no pasó desapercibida por Alexis Quiroga, su novio, quien le comentó y yo que iba a empezar la dieta. Va a empezar, y tampoco por Gastón Treseguet, quien halagó a la correntina y le escribió me hago hetero. Coti Romero no para de aprovechar los canjes que le llegan, sobre todo los de indumentaria, cuidado personal, e incluso hasta retoques estéticos. En efecto, es la única jugadora de Gran Hermano 2023 que alcanzó el millón de seguidores en Instagram. Con solo cinco meses de fama, y a costa de belleza, inteligencia, juego y astucia, la correntina cosechó un número de followers que ninguno de sus compañeros supo conseguir. Punto ¡Gracias!